¡Eh! ¡La próxima canción! Es para los que todavía tienen, aunque sea un fosforito de fuego acá adentro. Para todos ustedes, ardientes corazones. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh! ¡Ahhh! Los advierten corazones, no importa que digan Porque todos queremos la realidad, inspirando mil canciones Los advierten corazones, por favor Los advierten corazones, por favor